...de Santiago. Para mis maestros, Leticia Rodríguez y Ado Sanz, el aplauso y el reconocimiento de todo Santiago. Entregan Bill Magalano, directora municipal de cultura, y Wilfredo Alfonso, directores provincial de cultura. Y como de homenaje se trata, no puede faltar el reconocimiento. Hermes Alonso Sánchez, miembro del Buró Provincial del Partido, le hace entrega de un cuadro a Bill Magalano y Wilfredo Alfonso, directores municipales y provinciales de cultura, respectivamente. Y en esta noche de gala vamos a tener de todo. Usted va a tener la posibilidad de bailar, de disfrutar de la buena música que se hace en Santiago de Cuba, y el tenemos para el final, pues es una sorpresa.